Hola, soy Kari, saludos a los espectadores. Hola, soy Lani, un saludo para todos en El Espectador. Hoy un día especial en Plaza de las Estrellas, ¿cómo te sientes? Muy emocionada, la verdad, y muy contenta porque es un reconocimiento para, no solamente para nosotras, es para toda la comunidad que corra gente. ¿Por qué ha llegado tan lejos, a alta velocidad este programa? Porque realmente, como el nombre lo dice, acto de euforia por correr y la gente se emociona, se apasiona y se ha sentido conectado porque realmente somos personas que nos dedicamos a correr, que nos ven como alguien que fascina a ellos, y yo creo que es esta conexión que hemos logrado tener con la gente. Hay disciplinas que son de velocidad y otras son de resistencia. ¿El periodismo, cuál de las dos cubre? Yo creo que se ve de resistencia. Porque en realidad necesitas mucho esfuerzo, mucha preparación por detrás para poder lograrlo. ¿Cómo ves el periodismo deportivo? ¿En verdad existe o estamos hablando de animadores que exponen los eventos deportivos? No, yo creo que sí existe, hay gente muy preparada, hemos conocido dentro de Atracción Deportiva una gran familia y gente muy talentosa en este ámbito, hay 45 programas ahorita al aire que no pueden disfrutar de ellos ahora a través del teléfono que ya estamos muy avanzados en esta cosa tecnológica y eso es una maravilla. Si quieres agregar dentro del equipo de Atracción Deportiva, hay una gran cantidad de especialistas en su trabajo que en realidad no es más animadores, tanto comentando de deportes, son personas que conocen sus deportes y que te dan una visión tanto de dentro y que te pueden explicar muchas cosas que tal vez en otro periodo no vas a poner. ¿Un hándicap en contra que sea un canal exclusivamente de deportes o un hándicap a favor? Yo creo que es un favor, no, porque descansadamente en México no se le da tanta importancia a los deportes y como te decía, no se le da tanta importancia a los especialistas en los deportes, cosa que en Atracción Deportiva sí se hace y por eso es un hándicap a favor. Pues para una gran deportista como tú, ¿cuál es la meta a corto plazo y a largo plazo? Pues ahorita deportivamente a corto plazo estamos en próximos a ir al barato de Monterrey y a largo plazo tengo pedidos que por ahí uno entra al barato. Pues dos grandes comunicadoras, enhorabuena y mucho éxito.